hola qué tal amigos bienvenidos a su canal cocina de ignacio donde les voy a estar preparando una sopita de letra muy sabrosa una sopa súper nutritiva bien saludable y de verdad que va para toda la familia en ideal para los niños es cuando les debemos de dar verdura a los niños así que miren yo voy a estar usando un paquetito de sopita de letra de pasta de letra que es aproximadamente 198 gramos no es muy grande le voy a ir agregando un poquito de aceite a la olla y esto va a ser para dorar nuestra pasta así que la voy a agregar ahí también voy a estar usando aproximadamente 4 jitomates un pedazo de cebolla un diente de ajo un puñito de espárragos dos zanahorias como cuatro tallos de apio medio pimiento morrón rojo también tengo brócoli eso se lo dejo a su antojo un buen manojo de cilantro y voy a estar usando un poquito de consomé de pollo en polvo o lo pueden omitir y usar sal nada más saludos a todos bienvenidos si son nuevos por aquí pues espero que les guste mi contenido y si no se han suscrito todavía pues espero se suscriban y prendan la campana para que les lleguen las notificaciones yo voy a estar usando un litro de caldo de pollo aproximadamente y el resto de agua entonces aquí se los dejo su criterio a su gusto si ustedes quieren usar puro caldo de pollo obviamente queda mejor todavía queda más sabrosa también para las personas que les guste el chile chipotle le pueden agregar un chile chipotle y una cucharadita de adobo para que quede un saborcito medio ahumado un poquito pico citó bien sabrosa miren ya más o menos ahí está doradita le voy a ir agregando el pimiento morrón rojo ustedes pueden usar verde amarillo anaranjado del que ustedes gusten y ahorita voy a licuar los jitomates la cebolla el diente de ajo con el consomé en polvo pero para que esto no se me vaya a quemar mientras lo hago le voy a agregar un poquito de caldo de pollo ya con eso ya no se me quema mientras licuó los ingredientes así que voy a licuar los jitomates aquí los tengo aquí tengo la cebolla el diente de ajo y le voy a agregar el consomé y lo voy a licuar en el caldo de pollo restante más o menos así vean entonces se la voy a agregar aquí de una vez vean que rico y le voy a agregar el agua que le voy a agregar el agua la voy a agregar caliente le voy a agregar otro litro de agua aproximadamente le recuerdo mis redes sociales estoy en facebook como cocina de ignacio que es el fanpage donde le dan dedo arriba y con eso me siguen también estoy en instagram que es cocina de ignacio tengo un grupo en facebook que se llama ignacio te cocina con amor y tengo mi instagram personal que es camilola 2020 para que los que me gusten seguir pues ahí estamos miren yo aquí tengo la zanahoria en rueditas no tiene que estar perfectas nada más pedacitos grandecitos y también tengo el apio vean más o menos los tamaños del apio el brócoli son las puras florecitas se puede decir miren más o menos así y los espárragos están en pedacitos más o menos así como los ven aquí miren también tengo el manojo de cilantro este se lo vamos a agregar así como está entonces miren le voy a agregar lo que viene siendo la zanahoria y el apio ok porque son los más duritos entonces una vez que ya está hirviendo lo probamos de sal para ver qué tan bueno está o si le falta sal le voy a agregar el cilantro le vamos a agregar el cilantro y vean que yo se lo agrego así entero el puño de cilantro creanme que queda muy sabroso y al parecer la sopita la pasta ya se está hidratando muy bien miren si ven la diferencia entonces ya la pasta en un ratito ya va a estar déjenme nada más probar la zanahoria a mí me gusta la zanahoria al dente entonces si ustedes les gusta bien cocidita pues la dejan más tiempo pero si les gusta firme pues no la cocinen tanto nada más en cuanto esté así que yo voy a probar la zanahoria aquí un pedacito está caliente vean qué rico se está poniendo esto les decía que si les gusta el chile chipotle pueden agregar un chile chipotle cuando licúen los jitomates para que les dé un sabor riquísimo vean qué rico también le pueden poner papas si ustedes gustan y vean el color bonito que agarra y no le pongo pues puré de tomate del que venden en lata vieron que yo le puse puro jitomate le voy a ir agregando los espárragos los dejo un par de minutitos ya se me está antojando con salsa macha y crema a poco no se les antoja miren la voy a destapar para que vean al cabo ya ahorita ya no se va a reducir mucho pero vean qué belleza de sopa con mucha verdurita de hecho le voy a poner más brócoli para que quede más miren le voy a agregar lo que viene siendo el brócoli ya y vean qué rico esa hojita no la quiero ahí aunque se puede comer pero no la quiero ahí vean qué rica regularmente cuando yo uso brócoli en mis sopas o en mis caldos yo se lo agrego y le apago y ya lo tapo y lo dejo ahí porque me gusta el brócoli que quede al dente o sea que quede firme no me gusta que ser cosa pero si a ustedes les gusta más cocidito o si tienen problemas para comerlo por ejemplo las personas adultas le recomiendo que si lo cuestan obviamente más lo voy a tapar miren a como yo la como yo la como con crema ácida les decía y la salsa macha que es la salsa de aceite esta que tengo ahorita es la salsa de pistacho que ya tienen en el canal salsa macha de pistacho vean qué deliciosa entonces imagínense esta salsa con crema ácida en la sopita una delicia de verdad a quién se le antoja la salsa macha para dejarles el vídeo de la receta en el primer comentario así que para las personas que llegaron por la receta pues aquí está nuestra deliciosa sopita de letra con verdura la verdad que es muy nutritiva muy fácil de hacer y muy rendidora que es muy económica también si ustedes quieren usar otro tipo de verdura no se preocupen usen la que ustedes tengan a la mano pero pues aquí está así que muchísimas gracias a todos les mando un besazo y pues aquí me voy a quedar charlando con los que gusten quedarse muchas gracias Gracias.